Música Vamos, y dice Tú sabes, aquí estamos en San Pedro La gente de San Pedro Resbalda la 13 100% Y la gente se queja, no sabemos Mentira, la 13 con San Pedro Siempre activado, resbalado 100% No burro, no burro Activado No burro, no burro No burro, no burro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!